¿Cómo se veía de la Sota desde Buenos Aires? ¿Cómo lo ven los argentinos fuera de Córdoba? Como un personaje muy importante de la política argentina, y ahora te digo por qué, pero en primer lugar, te digo la tristeza que sentí enterándome ayer del accidente. Yo no lo conocía de la Sota, pero hay políticos con los cuales uno simpatiza incluso sin conocerlos y que está segura que no se va a desilusionar cuando los conozca, cosa que puede suceder con otros políticos. O sea, que sentí realmente tristeza, melancolía, yo diría, por la Argentina, porque creo que de la Sota estaba en un camino que podía llegar a disputar por lo menos unas internas adentro del justicialismo, del espacio justicialista. Y recordé la primera gran intervención pública de la Sota, que fue en la interna del peronismo renovador, cuando él fue a esa interna en los años 80 con Cafiero. Ya ahí, la fórmula de la Sota-Cafiero, que fue la fórmula importante de ese peronismo, que renovó al peronismo, ya ahí él se mostraba como esa alternativa en que el peronismo podía mantener sus preocupaciones sociales pero incorporar un pensamiento democrático. Y, bueno, hoy no están con nosotros ni Cafiero, que era un hombre mucho mayor que de la Sota incluso en ese momento, ni de la Sota, y verdaderamente es una falta para la política argentina. ¿Te parece que él soñaba y estaba obsesionado con ser presidente? ¿Te parece que hubiera tenido chances? Yo creo que era un político... Como dice Maquiavelo, la política necesita inteligencia, astucia y suerte. Yo creo que a de la Sota no le faltaba ni inteligencia, ni saber hacer las cosas con la palabra que usa Maquiavelo, astucia, que no es una palabra de hacer las cosas por detrás, sino diseñar un camino inteligente hacia la política. Y en la política. Creo que era un político que no tenía suerte, que de repente aparecía como el político que podía disputar, después del 2001, uno que podía disputar una presidencial nacional, y tres encuestas lo bajaron. Y uno sabe cómo es la cuestión de las encuestas. A lo mejor esas encuestas se hacían 15 días después y de la Sota había aparecido en 20 programas más de televisión, a lo mejor no lo bajaban de ese modo. Pero tres encuestas hicieron que Dualde pensara mejor al candidato que él mismo quería, porque Dualde quería ese candidato en las elecciones posteriores al 2001. Y lo recordó ayer. Lo recordó ayer. Claro, él quería ese candidato. Era una... Yo respeto mucho a Dualde y creo que era un político del equilibrio de Dualde. Podían tener ideas diferentes sobre una serie de temas, pero era un político del equilibrio de Dualde. O sea que Dualde lo quería para candidato en esas presidenciales, de las cuales salió Kirchner y compitió Menem nuevamente. Y salió, yo diría, por falta de suerte, por ese elemento que Maquiavelo pone en escena cuando dice qué es lo que necesita un político. Sí, sí, necesita astucia, necesita inteligencia, pero la suerte que es estar en un momento, en un momento en un canal de televisión y tener ahí una polémica y poder vencer al otro que compite con él, son esos momentos que hacen que alguien pegue un salto. Entonces yo diría que era un político verdaderamente lleno de cualidades públicas y que algo le faltó en ese imponderable, digamos, que la política necesita. Claro. Viste que la muerte a veces cambia un poco la percepción que tiene la gente, de la persona en relación a cuando estaba viva. ¿Cómo te parece que funciona ese mecanismo, sobre todo también cuando es una muerte trágica y cuando es una muerte trágica de un político? Yo estoy completamente segura que en la que fue su provincia que él gobernó, él va a ser una figura de gran visibilidad que ya la tenía, o sea que la muerte va a asegurar lo que de la Sota ya tenía. La foto de Schiaretti llorando y conmovido poniendo lavanda sobre el cajón me parece una foto de las más emocionantes que se pueden ver en una política que generalmente no es muy emocionante como es la Argentina. A nivel nacional es más difícil de saber. Vos y yo nos paramos en una esquina de Mendoza y empezamos a preguntar por Cafiero hoy o por de la Sota dentro de 20 años, cosa que vos podés hacer, yo no, pero vos sí podrás hacer dentro de 20 años. Y quizás esas figuras siguen en la historia pero no siguen tanto en el recuerdo. En el recuerdo siguen menos figuras. Dicen hoy algunos de los que conocen Cultura Juvenile que el juicio a la Junta es algo de lo cual como si no hubiera sucedido, con lo cual arroja también un como si no hubiera sucedido en los años más brillantes de la presidencia de Alfonsín, que fue presidente, que son los que más quedan. O sea que no tengo una noción de cómo quedan esas figuras en el nivel nacional. Las que no llegaron a ser presidentes. Por eso traigo el ejemplo de Cafiero. Claro. El ejemplo de Cafiero, que a mí me parece un político extraordinario y por eso subrayo que de la Sota fue con Cafiero a la interna que renovó totalmente el peronismo en los 80. Y hoy debe ser un político que está más en las sombras, conocido más por aquellos que se interesan por la historia política. No es una predicción esto. Me preguntás cómo veo y me fijo en qué pasa con la figura de Cafiero, más bien. Hablas del peronismo hoy. ¿Cómo te parece que, volviendo un poco a la realidad, cómo te parece que está parado hoy el peronismo frente a este momento tan especial del país que se vive? Todavía no ha tomado decisiones fundamentales. Es decir, que no le queda mucho tiempo por delante para tomarlas, que es celebrar, realmente hacer un compromiso, sentar a toda esa dirección alrededor de una mesa y hacer las PASO nacionales para la presidencia, de la cual salga un candidato que puedan votar peronistas y no peronistas. Es decir, no puede salir un candidato tipo Cristina Kirchner que solamente vote en los cambonistas. No puede ser eso, porque entonces van a ir a una elección que quizás, de nuevo, Cristina Kirchner le pueda ganar a Macri, pero no aporta nada para lo que la Argentina necesita. No se vote. No se vote. Gracias.